Adiós, mi vida, adiós, mi amor, adiós, faltaremos, te digo adiós, que me voy La locura de Gavir, dicen que la tuve es pura, y lo único que es locura es el honor de ser así, me voy Adiós, mi vida, adiós, mi amor, adiós, faltaremos, te digo adiós, que me voy Aquí arriba, calla abajo, mis corazones tan grandes, por favor, mujer mío, que por qué te va llorando ahí, me voy Adiós, mi vida, adiós, mi amor, adiós, faltaremos, te digo adiós, que me voy Eso es lo que tengo yo, y esos lugares queridos, que las corazones dicen que con mi canta lo revivo Adiós, mi vida, adiós, mi amor, adiós, faltaremos, te digo adiós, que me voy En el pueblo en Pantanem, por eso cantando ese golpe de tambor, que por esta que escuchas tú Adiós, mi vida, adiós, mi amor, adiós, faltaremos, te digo adiós, que me voy Pasando por los carriles, de esquina me verán, ese pueblo en Pantanem, por lo de las hermosas Adiós, mi vida, adiós, mi amor, adiós, faltaremos, te digo adiós, que me voy Hay labores que caminan al fin del tambor, y repitando tambores con muchísimo sabor Adiós, mi vida, adiós, mi amor, adiós, faltaremos, te digo adiós, que me voy Que repitando tambores, a ver cómo va, en esta vuelta y la otra voy a saltar la zona Adiós, mi vida, adiós, mi amor, adiós, faltaremos, te digo adiós, que me voy Lulor, 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 el de tu Tancame, perna de la buena, lulor, 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 Pensando en una crema por el gachá Lolo, 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 este es un tantame Vamos, tamboreros, póngale más sabor Eso está muy poquitico, dale la sazón Lolo, 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 este es un tantame Este es un tantame, te debo duratar Golpe de tambor que hace que se destaca Lolo, 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 este es un tantame Vamos como quiera pa' poder bailar Y si no la bailamos la ve gozar Lolo, 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 este es un tantame Repica y repica y como tú le daba Ese es el tambor como tú lo gozabas Lolo, 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 este es un tantame Ese es un tantame, y el cuerpo de moda Este es un tantame, y es de la abuela Este es un tantame, y el de chorur Puti Este es un tantame, y el de tu tancame Ese es un tantame, como tú lo bailas Este es un tantame, y dale como quiera Este es un tantame, hay que repica, y repica como ves Es de Tuntankame, es de Tuntankame, es de Tuntankame, para Choroní, es de Tuntankame, me voy a pasar mi llame hermano, es de Tuntankame. Gracias.